En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo para acercar nuestra mirada a la eternidad. Gracias, Señor, por las luces que traes a nuestra inteligencia para asomarnos a tu sabiduría que en todo nos desborda. Gracias por esas llamas de amor que pones en nosotros, que son deseo de ti. Gracias porque ellas en algo nos hacen semejantes al fuego eterno, perfecto, precioso que eres tú mismo. Gracias, Señor, por ser comunidad, por permitirnos reunirnos como hermanos, por sentir que eres tú quien nos hace hermanos y quien nos unifica. Trae la gracia de tu Espíritu Santo, te pedimos con insistencia, porque recordamos lo que nos dijiste Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Habita en nosotros, habita en nuestras conversaciones, habita en nuestros pensamientos. Y que esta cercanía contigo nos permita que nuestra vida se asemeje a la tuya. Dice la primera carta de Juan, el que dice que está en Cristo, ha de comportarse como él anduvo. Y también dice, así como es él, así somos nosotros en este mundo. Muévenos, muévenos hacia ti, completa tu obra en nosotros, según tu acostumbrada misericordia. Para mejor unirnos a tu corazón, decimos tu propia oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Madre Santísima, Señora Nuestra del Buen Consejo, Persuade nuestro corazón para que descubra en dónde está su verdadero bien. Persuade nuestro corazón para que se aparte resueltamente del pecado y de todo mal. Persuade nuestro corazón, Señora del Buen Consejo, para que nosotros encontremos nuestra alegría en servir a Dios y a los hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Pedimos intercesión, San Agustín de Hipona, ruega por nosotros, Santa Mónica, ruega por nosotros, Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, asomémonos, hermanos, al plan o estructura de la obra de Trinitate. Ya sabemos, fueron 20 años de trabajo. Con una amargura, esto casi, en este momento es casi una anécdota, ¿no? Con una amargura que él tuvo, Agustín se da cuenta que al hablar de Dios, y sobre todo al hablar del misterio trinitario, está tocando el corazón sensible de la fe católica, y por eso él quería que esta obra en particular estuviera muy depurada, muy revisada. Ya sabemos que él no tenía inconveniente en retractarse, y tiene, pues, su obra específica de las retractaciones. Entonces, él estaba elaborando su obra, y resulta que se la secuestraron, y algunos empezaron a difundir el manuscrito incompleto. Eso fue un motivo de mucho disgusto, y pensó finalmente en dejar las cosas así, y olvidarse de la empresa que había iniciado. Pero después recapacitó, y entonces se puso a revisar lo que ya había escrito, y lo concluyó. Fue un trabajo bastante fuerte, un trabajo delicado, y un trabajo que recoge muchas polémicas, que tuvo tanto en persona, como también a través de escritos. La obra tiene dos partes, bueno, esta obra es un problema, porque casi cualquier autor que uno estudia, la clasifica de una manera y de otra, el contenido. Entonces, vamos a seguir una clasificación que se apoya en el hecho de que el mismo santo pone como dos partes. Hay un nuevo prólogo en el libro octavo, son quince libros. Y hay un nuevo prólogo en el libro octavo, lo cual hace suponer que la obra, de un modo muy natural, se divide en una primera parte, los libros del uno al siete, y una segunda parte, los libros del ocho al quince. Vamos a mirar un poco qué es lo que se trata en esos libros para tener como una idea general, lo que a veces se llama Abuelo de Pájaro. En el primer libro establece la igualdad de las tres personas divinas y la unidad en la Trinidad. Esto lo hace mediante una interpretación de la Biblia. Vamos a examinar después algo sobre la argumentación, cómo argumenta él, típicamente. El libro dos, son quince, el libro dos muestra que aunque la Escritura atribuye al Hijo y al Espíritu Santo ciertos oficios que no le otorga al Padre, esto de ninguna manera prueba que haya entre ellos una diferencia de naturaleza. Para los amigos del vocabulario, filosófico, en Agustín las palabras naturaleza, esencia y sustancia se utilizan de modo prácticamente sinónimo. Y de hecho, pues así seguirá en la tradición. Uno se da cuenta que también Santo Tomás tiene ese mismo lenguaje, una sola sustancia. También en el credo nicenoconstantinopolitano decimos de la misma naturaleza naturaleza del Padre. Naturaleza. El vocabulario desde el principio fue más preciso en latín que en griego, aunque las discusiones empezaron en griego. Por ejemplo, pues Arrio empezó su predicación en Alejandría y de ahí empezó a difundirse con mucha fuerza. En Alejandría, pues, era fundamentalmente el griego lo que primaba. La palabra griega complicada, la que complicó mucho las cosas, fue la palabra hipóstasis. Hipóstasis fue la palabra complicada. Porque hipóstasis equivale en algunos casos, en la inmensa mayoría de los casos equivale a sustancia. Pero hay algunos casos y hay algunos autores como Cirilo de Alejandría que utilizan la palabra hipóstasis para referirse a la naturaleza. Entonces, ahí hay una confusión, una confusión que se da en griego más que en latín. Luego, el mismo Cirilo de Alejandría, él corrige su vocabulario y, digamos, hay una interpretación plenamente ortodoxa, plenamente clara de los escritos de este autor. En latín no se presenta tanto esa dificultad y desde el principio Agustín trata naturaleza, esencia, sustancia prácticamente como sinónimos. Entonces, en el segundo libro él habla de los oficios que no se otorgan al Padre y prueba que entre ellos no hay una diferencia de naturaleza, sino solamente una diferencia de lo que llamaríamos de personalidad. Luego eso se ha mencionado, luego eso se ha tratado en la teología como las apropiaciones, las apropiaciones. Apropiaciones son aquellas acciones que en sí mismas pertenecen a la Trinidad, pero que por la naturaleza, la naturaleza ya hable mal, pero que por la revelación que tenemos de las divinas personas parecen más apropiadas para una o para otra. Por ejemplo, la redención es obra de la Trinidad, pero si hablamos del Redentor inmediatamente lo asociamos con Jesucristo. La santificación es obra de la Trinidad, pero asociamos la santificación por apropiación con el Espíritu Santo. En el tercer libro examina si Dios en sus apariencias sensibles ha formado criaturas para ser conocidas por ellos a los hombres o si estas apariciones fueron hechas por el Ministerio de los Ángeles que habrían usado un cuerpo para operar estos eventos. Entonces viene el tema de las manifestaciones corporales. El cuarto libro explica la misión del Hijo de Dios, aunque enviado Él no es inferior a su Padre más de lo que el Espíritu Santo es inferior a las otras dos personas. Entonces no es inferior el Hijo al Padre aunque el Padre es el que envía al Hijo. En el quinto libro refuta los argumentos de los herejes contra el misterio de la Trinidad. En el sexto examina cómo se llama al Hijo la sabiduría y el poder del Padre si el Padre es sabio por sí mismo o si Él es sólo el Padre de la sabiduría. Si Dios Padre es sabio ¿por qué se dice que el Hijo es la sabiduría del Padre? En el séptimo libro responde a esa pregunta enunciada en el libro anterior mostrando que el Padre no sólo es el Padre del poder y la sabiduría sino que posee en sí mismo estos dos atributos que también son comunes a dos personas que forman con Él la Trinidad es decir que son atributos propios de la naturaleza entonces hay que distinguir entre atributos y lo que son las atribuciones o también llamadas apropiaciones en general los atributos se refieren a la naturaleza divina entonces de Dios podemos decir que es poderoso que es sabio los atributos van a la naturaleza la segunda parte la segunda parte empieza en el octavo libro después de haber demostrado que las tres personas no son mayores que una entra en la segunda parte de su tema exhortando a los hombres a elevarse al conocimiento de Dios a través de la caridad el noveno libro nos muestra en el hombre la imagen de la Trinidad este noveno libro si es muy importante para nuestra exposición porque ahí es donde va a aparecer lo que se conoce como la Trinidad psicológica o la aproximación psicológica a la Trinidad fue hecho a semejanza de Dios con un espíritu un conocimiento de uno mismo y un amor por el que uno se ama a sí mismo entonces la primera versión psicológica de la Trinidad recuerde que psicológica aquí quiere decir por si geno si geno es alma en griego entonces versión psicológica no quiere decir que sea un ejercicio puramente intramental sino es una comparación entre Dios y el alma humana entonces nos dice que nos da la primera comparación en nosotros hay el alma y hay el conocimiento del alma y hay el amor espontáneo que el alma tiene hacia sí misma entonces en tener espíritu tener conocimiento de nosotros mismos y amarnos hay una primera imagen de la Trinidad en el décimo libro que también nos interesa muchísimo todos nos interesa pero sobre todo el noveno y el décimo en el décimo libro es donde presenta su analogía tan exitosa entre la inteligencia la memoria y la voluntad las tres potencias del alma y como nuestra inteligencia está abierta especialmente a la sabiduría que es el hijo como nuestra voluntad está abierta a el amor que es el espíritu y como nuestra memoria porque es inteligencia voluntad y memoria y como nuestra memoria está abierta al poder de Dios que por apropiación se dice sobre todo del padre entonces llevamos la imagen de la trinidad en nosotros esto se volvió predicación usual en la iglesia como creo que les conté en alguna otra charla esto era tan común esta era predicación tan común en la iglesia que uno se encuentra en el siglo 14 mil años después prácticamente de San Agustín uno se encuentra con que una santa pues muy devota ella la dominica Catalina de Siena ella desarrolla esta doctrina de las potencias del alma pareciendo en todo discípula de San Agustín como había llegado Catalina que no sabía leer ni escribir como llegó Catalina a San Agustín pues porque esa era la predicación de la iglesia eso era lo que predicaba la iglesia el tema de las potencias las tres potencias del alma esa es esa es una preciosa reflexión de San Agustín en donde ve el reflejo de la Trinidad y ese reflejo de San Agustín pues va a tener un éxito extraordinario luego luego entonces viene otro autor que es Santo Tomás pero ya se ve que Santo Tomás con ser dominico no alcanzó a llegar tanto a Santa Catalina en el siglo siguiente es Catalina luego Santo Tomás entonces va a cambiar el esquema entonces Santo Tomás habla de dos facultades no habla tanto de potencias sino de facultades y las reduce a inteligencia y voluntad y entonces habla de la memoria la naturaleza o el estudio de la memoria Santo Tomás lo conecta con la inteligencia y esa va a quedar como enseñanza básica de la iglesia las facultades de Santo Tomás luego hay unos autores más recientes autores mucho más recientes que entonces también quieren cambiar el esquema de Santo Tomás entonces el último grande que yo conozca pues fue ese sobre el que me tocó hacer el doctorado Bernardo Lonergan que entonces habla de la intencionalidad la intencionalidad propia del espíritu humano en el cual encuentra no facultades sino encuentra un proceso que tiene que ver con entender y que tiene que ver con juzgar entonces lo primero es estar atento después es entender después es razonar y después es decidir ese es el proceso intencional del ser humano esa es la descripción de la interioridad humana según Lonergan Tomás describe la interioridad humana en términos de inteligencia y voluntad Agustín describe la interioridad humana en términos de potencias yo en este momento de mi vida estoy dividido entre Santo Tomás y San Agustín porque hay muchas cosas que me encantan de la versión de las potencias entonces como les he pedido varias veces que que ustedes por favor sigan sirviendo a la iglesia les pido que profundicen en esto de las potencias porque mi mi impresión personal es que no se traduce completamente lo de las potencias de San Agustín no queda completamente traducido en las facultades de Santo Tomás y eso lo han dicho varios autores que saben mucho más del tema que yo en todo caso los libros claves 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 los que tuvieron más repercusión en la historia de la iglesia son el libro noveno el libro décimo que es donde aparece la analogía llamada psicológica de la Trinidad el undécimo libro y el siguiente hasta el décimo quinto buscan y persiguen esta imagen en el hombre externo y en el sentido interno entonces vienen otras comparaciones según algún autor que vi hay en total en el de Trinidad hay unas ocho comparaciones las más importantes comparaciones de la Trinidad son la que aparece en el libro noveno y la que aparece en el décimo la del libro noveno cual es que yo mismo tengo espíritu y soy espíritu en la medida en que tengo pues esa posibilidad de lo espiritual entonces soy espíritu y además tengo conocimiento y tengo amor entonces ahí está el padre y el hijo y el espíritu y está en mí entonces yo encuentro en la en la imagen de Dios la puedo encontrar en mí mismo y por supuesto esta es una una idea absolutamente brillante y exitosa porque cuando ya se encuentra Dios como retratado en uno mismo es inevitable decir esa es mi vocación encontrar en él todo además esta hermosa imagen de San Agustín pues sirve para para decir en él voy a encontrar mi plenitud en él está mi paz en él está todo la otra imagen muy exitosa de las ocho que tiene San Agustín en de Trinidad la otra imagen es la de memoria para el padre sabiduría para el hijo amor para el espíritu que sin duda es la más exitosa impresionante nuestro querido hermano y padre San Agustín en el decimoquinto libro de que trata él pues termina como buen como buen místico termina diciendo que lo que alcancemos a decir se queda corto que todo lo que alcanzamos a decir es figura y es enigma y se queda corto y que realmente estamos llamados a conocer contemplar y gozar de la Trinidad en la eternidad en el cielo ese es el libro decimoquinto bueno este es como un resumen cierto una mirada en vuelo de pájaro de lo que contiene la Trinidad hagamos ahora siguiendo ese esquema hagamos ahora un primer acercamiento a la Trinidad vamos a comentar algunos errores básicos y luego ver cómo resumía la doctrina católica en dos párrafos resume Agustín la doctrina católica eso se encuentra en el número 7 del libro primero número 7 del libro primero ahí entra él hace él el resumen pero antes de ese resumen veamos los errores entonces los errores cuáles son errores típicos errores básicos primer error razonar de Dios según la carne es decir aplicarle a Dios que es espíritu el tipo de conocimiento y el tipo de interrogante que nosotros tenemos con respecto a las cosas corporales ese es un error ese es un error entonces cuando empezamos a hablar de Dios o sobre todo a interrogar sobre Dios siguiendo el esquema o siguiendo las preguntas que son pertinentes para el mundo físico el mundo corporal ahí cometemos un determinado error por ejemplo uno se da cuenta tal vez lo más sencillo uno se da cuenta que si hablamos del mundo material pues donde está una cosa no puede estar la otra no pueden estar dos cosas al mismo tiempo o está una o está la otra incluso si nosotros decimos que se interpenetran por ejemplo una esponja que está llena de agua pues uno entonces inmediatamente diría si lo miras con el suficiente aumento te darás cuenta que donde está la esponja no está el agua y donde está el agua no está la esponja eso vale para las sustancias materiales pero las sustancias espirituales son distintas entonces el primer error es hablar de Dios como si fuera una realidad material segundo error el segundo error es el de los que sienten de Dios o hablan de Dios antropomorfizándolo es decir como si fuera una criatura espiritual entonces ahí va a explicar San Agustín que la Biblia utiliza mucha comparación antropomórfica pero que en esas comparaciones aunque se refieren a las mociones y a los actos propios del alma humana no quiere decir que Dios sea como nosotros en ese sentido estricto Dios no es así entonces ahí aparece un error error por ejemplo que se comete cuando se habla de las pasiones en Dios pero créame que esas dificultades que surgen ahí son muy difíciles muy difíciles como les contaba al principio de este retiro he tenido que dar cursos sobre esta materia sobre el misterio de Dios y para muchos estudiantes es enojoso enojoso que se diga que Dios no padece eso es muy enojoso les fastidia entonces por ejemplo ese error mire este error a mi me impresiona San Agustín este error mire como se da en literatura reciente entonces dicen algunos como voy a creer yo que Dios padre puso a su hijo a que sufriera o sea lo mandó a que fuera torturado como así eso es una indebida antropomorfización siempre digo la palabra despacio porque si no me equivoco es una indebida antropomorfización de Dios entonces no pero entonces como así como así que el padre mando al hijo a que sufriera no eso no puede ser que clase de padre es ese ese es un padre desalmado ese no puede ser Dios ese no es el Dios en el que yo creo y se riegan en un discurso pero todo eso surge de tratar a Dios de esa manera otros en cambio toman la pasión de Cristo pero en otro sentido diciendo no ahí estaba padeciendo Dios de otras cosas esa es una herejía pues conocida y determinada eso se llama el patripasianismo que es la afirmación de que el padre sufría que el padre también sufrió la pasión ese es el patripasianismo entonces y como se sale uno de esas como hace usted con un grupo de estudiantes donde la gente dice no pero 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 Dios padre tenía que padecer tenía que ver a su hijo así tenía que padecer como se habla de eso como se hace para manejar que Dios es inmutable y eterno estable incapaz e imposible de cambiar y a la vez se da el sufrimiento en el hijo entonces como se explica eso eso es difícil pero como no quiero dejar el tema así entonces le voy a compartir la explicación estándar tomada de algunos apuntes de santo Tomás de Aquino es decir como se maneja eso de que Dios es inmutable y entonces si Dios se alegra si Dios se entristece si Dios se enoja que además es un lenguaje que utiliza la Biblia incluso la Biblia dice que Dios se arrepiente acuérdese que ya en el Génesis dice que Dios se arrepintió viendo tanta maldad que hacíamos los seres humanos Dios se arrepintió de crear y dijo voy a acabar con esto pero había por ahí un justo que se llamaba Noé y entonces Noé con los hijos y las esposas de los hijos entonces bueno esos fueron ahí como una semilla de nueva humanidad pero allá aparece Dios disgustándose entonces como se resuelve eso le comento le comento porque le puede servir en un momento dado usted le pueden preguntar también eso eso cuando se tienen varios colegios y tanto liceo de Cervantes eso en algún momento en algún momento tiene que salir la pregunta eso olvídese entonces mire esta explicación que me parece bonita vamos a ver que Dios me ayude eso hay que pedir y pedir Espíritu Santo mire la explicación va de esta manera cuando somos niños nuestras emociones emociones y sentimientos suelen ser primarios y unívocos de manera que el aparato emocional la respuesta emocional de un niño suele ser simple el niño como está bien está feliz está disgustado está triste esta simplicidad de sentimientos en el niño es algo muy agradable para nosotros los adultos pero muestra una falta de desarrollo emocional por eso el niño puede decirle por la mañana a la mamá le puede decir que la ama y por la tarde le puede decir que la odia porque la mamá le dijo algo que era desagradable entonces uno empieza por ahí observemos que en el ser humano se da una evolución en el sentido emocional cuando ya llegamos a la adolescencia nuestra experiencia emocional se vuelve mucho más compleja ya si nos preguntan en la adolescencia cómo nos sentimos ya tenemos usualmente que hacer un pequeño relato es decir nos sentimos bien en un sentido pero nos sentimos regular o mal en otro sentido incluso con respecto a la misma persona no es raro al hablar con un joven con un adolescente si ya nos tiene confianza lo cual es un tesoro contar con la confianza de nuestros jóvenes se pone uno a hablar con un joven o una joven entonces dicen frases como estas yo quiero mucho a mi mamá yo quiero mucho a mi papá y yo sé que él me quiere pero pero es que es difícil porque tratan de controlarme entonces yo siento al mismo tiempo amor y siento agradecimiento pero también siento fastidio y a veces siento tristeza porque creo que mi papá o mi mamá no creen en mí entonces se va logrando o se va dando una complejidad sentimental una complejidad de sentimientos una complejidad de emociones y de pasiones y eso es propio del crecimiento el niño pequeño no tiene esa complejidad el niño suelta frases como te amo o te odio en cambio ya el adolescente ya percibe esa complejidad a medida que vamos creciendo y llegamos a la edad adulta esa complejidad puede llegar a ser muy pero muy densa especialmente en aquellas personas que tienen que responder por otras personas es decir que tienen gente a cargo pregúntele usted por ejemplo a un prior pregúntele a un provincial bueno ¿cómo se siente? él no le va a decir feliz por mí soy provincial ¿me imagina? provincial hermano no, él no va a decir eso tampoco va a decir me siento triste hasta la muerte tampoco va a decir ni va a decir me siento disgustado ni va a decir me siento preocupado si le preguntas a una persona que tiene una madurez que ha llegado a la edad adulta ¿cómo se siente? esa persona tiene una complejidad de sentimientos que de algún modo conviven dentro de nosotros esa complejidad de sentimientos ¿a qué se debe? es aquí donde entra la palabra de los profundos estudiosos y filósofos se debe nos explica santo Tomás a que el amor está en la raíz de todas las pasiones de tal manera que si uno goza de algo es porque eso tiene que ver con lo que uno ama y si uno se entristece por algo es porque eso le aleja de lo que uno ama o de quien uno ama si uno se preocupa y tiene temor o si uno se pone disgustado y se llena de ira todo tiene que ver con el amor de tal modo que en el amor en sí mismo no es una expresión simple nosotros solemos asociar el amor únicamente con una de las pasiones que es el gozo el gaudium entonces yo puedo asociar el amor únicamente con el gozo pero esa es una asociación infantil e insuficiente en la persona madura como vamos siendo algunos de nosotros aunque vamos atrasados en la persona madura el amor es una experiencia sumamente compleja suma sumamente compleja entonces a partir de aquí de esa complejidad del amor en madurez entonces uno da el salto le estoy contando como se da la explicación esa de que si Dios padece o no padece entonces a partir de esto que hemos dicho uno da el salto y dice si nosotros seres humanos en el transcurso de una sola vida que es lo que tenemos llegamos a una experiencia tan compleja del amor imagínate que tipo de amor es el que tiene Dios Dios no tiene un amor que se reduzca simplemente o al gozo o a la tristeza sino Dios tiene el amor en su plenitud que abarca eso y todo después de decir esa frase ahora usted pasa a dar este otro ejemplo estoy contando aquí como se argumenta el asunto entonces usted pasa a dar este ejemplo imagínese el caso de la mamá que tiene que llevar al niño al niño pequeño tiene que llevarlo a que sea vacunado o tiene que llevarlo todavía más grave al hospital y el niño está muy enfermo su hijito está muy enfermo y entonces tienen que canalizar creo que es el verbo que más se utiliza ¿cierto? cuando le ponen esto además hay una canalización que es supremamente dolorosa a mí solo me la han hecho dos veces en la vida que es la que se hace por el por el empalme por la parte superior de la de la mano para tomar las arterias porque a veces se necesita entrar por la arteria y eso duele muchísimo entonces yo le hago esta pregunta cuando la mamá ve que van a canalizar y necesita hacer canalización arterial a su niño ¿esa mamá sufre o no sufre? pues en cierto sentido si sufre porque ve que eso le va a doler al niño pero la mamá también goza no goza de que el niño sufra sino goza anticipando la alegría de que eso le va a servir para la salud del niño entonces si tú examinas lo que vive la mamá en ese momento la mamá no vive ni un gozo elemental ni una tristeza elemental sino un amor profundo y en ese amor tiene todo en ese amor tiene tristeza por el dolor pero tiene también alegría por el bien que llega entonces el amor de Dios jamás debemos simplificarlo esa es la conclusión el amor de Dios no es algo no es algo que debamos nosotros simplificar si por simplificar significa volverlo algo elemental el amor de Dios es simple pero no es elemental esa es la conclusión el amor de Dios es simple pero no es elemental simple en que sentido en el sentido de que es tan uno como es una la naturaleza divina pero no es elemental porque no es el amor como el del niño que te dice estoy feliz y se olvida todas las tristezas o estoy triste y se olvida todas las alegrías en Dios todo lo que nosotros vivimos fase por fase faceta por faceta capítulo por capítulo en Dios se vive totasimul como decía Boesio en Dios se vive todo al mismo tiempo entonces el amor de Dios no es elemental no es elemental mire esta enseñanza sobre el amor de Dios es absolutamente vital para entender la bienaventuranza para entender la condenación en el infierno para entender muchos pero muchos temas de la teología porque hemos llegado a hablar de este tema porque Agustín nos dice que uno de los errores que uno puede cometer es la antropomorfización de Dios es decir tratar a Dios como si fuera un alma humana ese es un error muy grave entonces nosotros debemos partir de la escritura porque las descripciones de la escritura pues por supuesto son válidas entonces ustedes con sus estudios bíblicos ustedes saben que es especialmente el yavista dentro de las tradiciones del pentateuco es sobre todo el yavista el que antropomorfiza muchísimo a Dios pero usted no se queda en eso sino que usted se da cuenta que a partir del dato escriturístico hay que llegar a la expresión de un amor que no es elemental el amor de Dios no es elemental a mi por lo menos esa explicación me ha servido demasiado no solo para dar clases sino para mi mismo porque muchas veces como persona que ya tiene sus años muchas veces yo me experimento así y muchas veces me experimento como diciendo bueno pero al fin como es que estoy estoy contento si estoy contento más o menos estoy feliz pero al mismo tiempo pues uno siente tristeza por muchas cosas piense por ejemplo lo que sucede en un duelo hay duelos que tienen una confusión o una combinación de sentimientos muy extraña pues yo acabo de vivir lo digo acabo pero ya son seis meses de la muerte de mi papá no es por nada pero de las personas más preparadas que yo haya visto para entregarse a Dios mi papá él duró muchos meses preparándose para ese momento y hablaba con una serenidad a mí me impresionaba estábamos hablando de otras cosas y él me tenía especial confianza a mí y entonces me decía mira yo quiero que cuando me vayan a enterrar o cuando me vayan a llevar al cementerio lo que sea yo quiero que mi ataúd sea de esta y de esta manera pero él hablaba de eso como comentar que estamos en la tarde y que la temperatura es de tantos grados con una paz increíble increíble hablaba con una serenidad inmensa y hablaba de la misericordia de Dios y hablaba de los verdaderos santos y hablaba de como Dios había llenado de amor toda su vida su pasaje bíblico favorito con el que murió hasta donde yo sé fue el pasaje de la visitación porque a él le asombraba la frase de santa isabel de donde a mi de donde a mi que venga la madre de mi señor él se aplicaba esa frase y él decía de donde a mi que Dios me ha visitado tantas veces de donde a mi porque Dios es tan bueno conmigo porque a Dios se le olvida todo lo que me ha dado y me sigue dando ese era mi papá días antes de morir entonces imagínese yo con esa alegría de ver a mi papá tan preparado pero tan preparado él sabía que se iba a morir yo ahora estoy convencido de eso cuando llegó el 30 de diciembre me dijo te voy a pedir un favor un favor que no me había pedido nunca como él estaba muy recluido por pandemia y todo eso entonces me dice para el 31 de diciembre me traes por favor la comunión y para el 1 de enero me traes otra vez la comunión nunca me había pedido algo así felizmente yo pude cumplir con ese deseo suyo días después hizo una confesión de vida que duró no sé cuántas horas duró como una hora o más de una hora con un padrecito de mi comunidad él hizo una confesión larga salió radiante como sonrisa de niño de primera comunión y a los pocos días al hospital y a los pocos días se nos fue entonces ¿qué siento yo? pues yo tengo tristeza pues tengo que se me murió mi papá ¿cómo no voy a tener tristeza? pero ver un hombre que llegó a la muerte así y que ese hombre sea mi papá pues también me trae alegría entonces ¿qué siento yo? pues no sé decírtelo no sé decírtelo lo único que yo te sé decir es que siento amor siento amor por él siento amor por Dios entonces esta explicación sobre cómo uno debe partir de las expresiones antropomórficas de la Biblia pero debe recordar que Dios es eterno e inmutable esta explicación le sirve a uno no sólo para dar clase sino le sirve a uno también para las experiencias que uno mismo vive y para darse cuenta que el estado normal sobre todo de aquellos que tenemos una cierta responsabilidad sobre otras personas el estado normal de un religioso de un sacerdote es esta mezcla esta extraña mezcla donde al mismo tiempo uno tiene tristeza por muchas cosas por los muertos por los agonizantes por los pobres por los marginados por los enfermos por los engañados hoy hay mucha gente engañada uno tiene al mismo tiempo tristeza y tiene confianza y tiene alegría entonces el amor de Dios cerramos este punto el amor de Dios como es pues el amor de Dios es es simple pero no es elemental es simple como es simple Dios que no tiene partes pero no es elemental claro fíjate que me demoré como 20 minutos para dar esta explicación es mucho más fácil decir uno seguir con la antropomorfización y decir uno no Dios Padre rechazaba la cruz de su hijo Dios Padre no quería la cruz de su hijo eso es fácil para dar unos cuantos gritos y para conectar con la emocionalidad del público eso es fácil es fácil pero es falso es falso entonces me va a decir usted que Dios quería la cruz de su hijo ahí es donde toca acordarse de los teólogos medievales y decir si si quería la cruz de su hijo pero la quería como medio no como fin así como la mamá quiere que le metan esa aguja por el empeine por el anverso por encima de la mano le metan esa aguja al hijo porque la mamá quiere eso porque quiere verlo sufrir no hombre no estamos hablando de un caso degenerado porque quiere ella que eso porque ama al hijo porque quiere lo mejor del hijo bueno y en el caso del hijo en el caso de Cristo cual era el bien que recibía Cristo con eso uy Cristo recibía en la cruz inmensos bienes inmensos bienes su victoria completa solo está en la cruz ahora va a ser arrojado el príncipe de este mundo su victoria completa está en la cruz ahora va a ser juzgado el mundo yo he vencido al mundo en la cruz en la cruz nos ganó nos ganó para él nosotros que somos tan amados de Cristo fuimos ganados por él en la cruz pero sobre todo hay una frase sorprendente que está en el evangelio de Juan que nos muestra como la cruz fue un bien para Cristo cual será esa frase si usted mira Juan 17 la primera frase que dice Jesús al Padre en esa oración sacerdotal la de Juan 17 es Padre glorifica a tu hijo la gloria de Jesús está en la cruz la gloria de Jesús entonces la cruz era un bien también para Cristo si señor entonces como hablan los verdaderos doctores de la iglesia no predicadores manipuladores de emociones sino predicadores de aquellos que son doctores de la iglesia como hablan pues hablan como mi amiga de Siena yo ya le digo así mi amiga de Siena y que decía Catalina decía y en la cruz estaba el verbo perfectamente triste y perfectamente alegre el amor no es elemental el amor es simple pero no es elemental esa es una tremenda enseñanza entonces dice San Agustín volvemos a San Agustín que es nuestro nuestro maestro en estos días volvemos a San Agustín que es lo que dice San Agustín no pregunte sobre Dios como se pregunta sobre la materia no hable sobre Dios como se habla del alma humana aunque tenga que partir de datos antropomórficos bíblicos aunque parta del dato antropomórfico no hable de Dios de un modo antropomórfico de Dios 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 y de Cristo de Cristo si puede hablar de un modo antropomórfico bueno entonces llevamos dos errores el primer error es tratar de Dios como si fuera una criatura corporal la segunda el segundo error tratar de Dios como si fuera un alma humana y cual es el tercer error a ver aquí lo tengo dice equidistantes de lo corpóreo y espiritual hay quienes sostienen opiniones sobre la divinidad tanto más absurdas y distanciadas de la verdad cuanto su sentir no se apoya en los sentidos corporales ni en el espíritu creado o sea el alma humana ni en el creador y a quienes se refiere ahí se refiere a opiniones exóticas algunas de las cuales provienen del gnosticismo cuando hicimos la lista de herejías en nuestra charla pasada no mencionamos la gnosis que es una de las herejías que atraviesa todos estos siglos y hasta nuestra época pero escuchemos los ejemplos que da el mismo dice el que opina que Dios es blanco o son rosado se equivoca claro si alguien pregunta ¿de qué color es Dios? hombre Dios no es cuerpo entonces no le puedes aplicar preguntas corporales a Dios el que opina que Dios es blanco o son rosado se equivoca con todo estos accidentes se encuentran en el cuerpo nuevamente quien opina que Dios ahora se recuerda o se acuerda diríamos en nuestro castellano de aquí de Colombia quien opina que Dios ahora se acuerda y luego se olvida u otras cosas de este tenor o sea la famosa antropomorfización yerra sin duda pero estas cosas se encuentran en el ánimo mas quien juzga que Dios es una fuerza dinámica capaz de engendrarse a sí misma ese es el tipo de lenguaje de la gnosis fuerza dinámica que se engendra a sí misma llega al vértice del error pues no solo no es así Dios pero ni criatura alguna espiritual o corpórea puede engendrar su misma existencia entonces ¿cuáles son los tres errores? en resumen el Dios corporal ese es uno que aparece sobre todo en las preguntas que tratan a Dios como si fuera un cuerpo el Dios antropomorfizado que es el que traslada al ser de Dios o a la esencia divina lo que nosotros vivimos y el Dios de la gnosis que simplemente toma un lenguaje abstracto y cree que diciendo cosas complicadas y en el fondo ininteligibles está hablando de Dios con el fin de purificar el alma humana de estas falsedades la sagrada escritura adaptándose a nuestra parvedad no esquivó palabra alguna humana con el intento de elevar nuestro entendimiento a las alturas de los misterios divinos entonces mire esto tan bello esto me parece muy hermoso estamos en el número 2 del libro primero mire aquí como habla de la pedagogía de la Biblia y muestra como hay pasajes de la Biblia en que se trata a Dios casi como si fuera un cuerpo pero no es ningún cuerpo y hay pasajes de la Biblia donde se habla de Dios como si fuera un alma semejante a nosotros pero por supuesto que no lo es entonces para Agustín eso es pedagogía pedagogía bíblica por eso dice no esquivó palabra alguna humana con el intento de elevar en gradación suave nuestro entendimiento a las alturas de los misterios divinos así al hablar de Dios usa expresiones tomadas del mundo corpóreo y dice encúbreme a la sombra de tus alas como si Dios tuviera alas encúbreme es cierto a la sombra de tus alas escóndeme dice la traducción nuestra usual encúbreme a la sombra de tus alas y aún le place usurpar del mundo inmaterial locuciones innúmeras no para significar lo que Dios es en sí sino porque así era conveniente expresarse por ejemplo yo soy un Dios celoso ah entonces Dios es celoso me arrepiento de haber creado al hombre luego Dios se arrepiente hombre no 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 ahí está utilizándose un lenguaje apropiado a nuestra comprensión para irnos llevando en gradación suave irnos llevando hacia el misterio divino por el contrario de las cosas inexistentes o sea del estilo de la Gnosis de las cosas inexistentes se abstiene en general la escritura de emplear expresiones que juajen enigmas o iluminen sentencias por eso se disipan en vanas y perniciosas sutilezas aquellos que enmarcados en el tercer error se distancian de la verdad fingiendo en Dios lo que ni él ni en ser alguno se debe encontrar bueno entonces ahí están los tres errores quitemos esos errores por ahí empieza el libro de la Trinidad para hablar de Dios lo que tenemos es la escritura y hay que entender que la escritura nos va llevando paso a paso y nos va elevando hacia los misterios divinos bueno terminemos esta charla con el resumen de la doctrina católica en que se apoya Agustín para hacer este resumen que se encuentra en el número 7 del libro primero en que se apoya Agustín pues se apoya en el concilio primero de Nicea año 325 y en el concilio primero de Constantinopla año 381 él se apoya en esos dos concilios cuantos intérpretes católicos de los libros divinos he podido leer anteriores a mí en la especulación sobre la Trinidad enseñan al tenor de las escrituras y aquí empieza él a resumir la fe católica el Padre el Hijo y el Espíritu Santo de una misma e idéntica sustancia insinúan en inseparable igualdad la unicidad divina y en consecuencia no son tres dioses sino un solo Dios y aunque el Padre engendró un Hijo el Hijo no es el Padre y aunque el Hijo es engendrado por el Padre el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo sino el Espíritu del Padre y del Hijo al Padre y al Hijo coigual y perteneciente a la unidad trina pues está enunciando lo que conocemos uno puede ver aquí también un eco de ese símbolo llamado el símbolo atanasiano el famoso símbolo cuicunque que es una de las profesiones no es de concilio es de San Atanasio pero es una de las profesiones sobre la fe en la Trinidad y luego sigue aclarando sin embargo la Trinidad no nació de María Virgen la Trinidad no fue crucificada ni sepultada bajo Poncio Pilato ni resucitó al tercer día ni subió a los cielos sino el Hijo solo ni descendió la Trinidad en figura de paloma sobre Jesús el día de su bautismo ni en la solemnidad de Pentecostés después de la ascensión del Señor entre viento huracanado y fragores del cielo vino a posarse en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles sino solo el Espíritu Santo finalmente no dijo la Trinidad desde el cielo tú eres mi Hijo cuando Jesús fue bautizado por Juan o en el monte cuando estaba en compañía de sus tres discípulos ni al resonar aquella voz le he glorificado y lo volveré a glorificar esa era la voz únicamente del Padre que hablaba a su Hijo si bien el Padre y el Hijo ni el Espíritu Santo sean inseparables en su esencia y en sus operaciones esta es mi fe porque esta es la fe católica bueno para nosotros que por bondad de Dios somos católicos este lenguaje no nos resulta extraño este es el lenguaje esto es lo que uno ha conocido este es el credo niceno constantinopolitano pero él se siente en el deber de enunciar su fe y decir esto es lo que yo creo y a partir de ahí pues entonces va a entrar en cuáles son las dificultades que yo creo que ese será el punto en el que empezaremos nuestra siguiente charla cuáles son las dificultades generales y luego vamos a ver cuál es su modo típico de argumentación que es una cosa maravillosa realmente porque él va mezclando el vocabulario filosófico él echa mano sin ningún resquemor echa mano de vocabulario filosófico y de vocabulario bíblico echa mano de argumentos de razón y de fe y los va entreverando de un modo que va a marcar el lenguaje de la iglesia hasta nuestros días este es este es nuestro punto de entrada a la obra de Trinitate de nuestro querido San Agustín Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo